El pasado 15 de septiembre, las bandas se luciaron en el desfile en Nueva Concepción. La Alcaldía ofrecerá un espacio para los centros educativos que tienen su banda de paz en el municipio, para que se unan al cierre del mes cívico y así mostrar su talento. Nosotros queremos cerrar como comité cívico y de hecho pues como alcalde también, para lo que es la clausura del mes cívico, el día lunes 30, que tradicionalmente se hace un desfile y el acto en el parque y terminó el mes. En este año queremos cambiar la forma de cerrar lo que es el mes cívico y consiste en lo siguiente. El día 30 queremos nosotros de hecho realizar un festival de bandas de todo el municipio de Nueva Concepción. Andan alrededor de unas 17 a 20 bandas que conforman, o sea acá en diferentes centros educativos no importa el tamaño de la banda, si tres o cuatro instrumentos tiene con eso va a participar. Este festival de bandas tiene el objetivo de realzar el trabajo de los integrantes, dándoles un escenario donde podrán realizar su mejor presentación, la cual será premiada. Pues ya el 30 que estaríamos como clausurando el mes que vamos a, de hecho, hacer ese festival de bandas, y al final se van a entregar algunos estímulos a las bandas, o sea, si hablamos de quién es la mejor, para mí todas, todas las que participaron, porque independientemente de qué tipo de música toque, allí hay un esfuerzo, no de un mes ni de dos meses, un esfuerzo grande, tanto de los estudiantes dedicándole ese tiempo, tanto de los maestros de la escuela, a la parte de los instructores también, aparte de eso, el esfuerzo de los padres, y no tiene un pago, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Si hubieran dinero de pagar, o sea, para mí eso no tiene pago. Las inscripciones están abiertas para que los centros educativos de todo el municipio puedan integrarse al desfile de Sierra del Mesívico, y posteriormente realizar su presentación en el parque central de esta ciudad. Para que el 30, toda la población se haga presente, va a ser específicamente en el parque municipal, lugar céntrico, ahí desde muy tempranito, primero de ellos vamos a estar ahí, ya las inscripciones están abiertas, nosotros en la medida podamos, vamos a apoyarlo con transporte también, para que puedan venir a esta banda, para poderla movilizar de los diferentes cantones, caserillos, y así puedan ser parte de este festival. El desfile de Sierra del Mesívico iniciará a las 8 de la mañana, partiendo de la avenida Vicente Valle, recorriendo la calle principal hasta el parque. La invitación está abierta para los que desean participar, y así cerrar con broche de oro los festejos, de los 198 años de Independencia Patria.